Ahora, ¿qué tanto de todo lo que se comenta de los certámenes de belleza, Van, es cierto y es falso? Agarré mis cosas, todo mi pastillerío de babosadas, que si hierbas, que si no hierbas, que si unas medicinas, que si unas prohibidas, que si otras no, que consigues clandestinamente porque somos estúpidos a veces y creemos que eso es lo ideal y no es así. Siempre son ocasiones especiales para mí porque siempre es reencontrarme con personas a las que admiro, a las que quiero mucho y a las que he seguido su carrera y que además me ha tocado hacer notas y reportajes y en esta ocasión tengo una invitada que yo conocí en 1995, la entrevisté en el Jarro Café con una corona divina de nuestra belleza y estaba Tommy Hilfiger en la mesa y no nos dejaba pasar a nadie más que pude pasar yo por noticieros para poderla entrevistar, estaba no sé si con el segundo lugar de nuestra belleza y bueno, ahí la conocí y después ya vimos cómo fue creciendo y creciendo y creciendo su carrera y me da mucho gusto tenerla aquí. Comentaba ahora que me la encontré el día que falleció José José, que estábamos haciendo una transmisión especial y ella estaba grabando soltero con hijas. Así que hoy tengo aquí a Vanessa Guzmán. ¡Bienvenida mi querida Vanessa! Gracias, Mara, qué linda. No me acordaba de esa anécdota. ¿De verdad? Qué placer porque es bonito reencontrarse, ¿no? Con esas historias que te aterrizan y te llevan a esos inicios, a ese pasado tan lleno de alegría, de satisfacción y no me acordaba de esa anécdota. Sí, estaba Tommy Hilfiger, estabas de un lado y estaba, no me acuerdo si era, no sé quién era, si tu suplente o el segundo lugar de nuestra belleza. Me imagino que Alejandra Quintero, que era la que se iba a representar a México a Miss Mundo, en aquella época que ella se fue representando a México a Miss Mundo y bueno, yo me voy a Miss Universo, sí. Y se peinaba Vanessa toda restillada, sí. Otro look. Otro look completamente. Pero gracias, qué placer, gracias. No, no, al contrario, Vanessa. Por invitarme a abrirme las puertas de tu casa. ¿Qué es tu casa? Muchas gracias. A ver, cuéntame, vamos a platicar justamente de esta etapa, Vanessa, porque pues tú eres de Ciudad Juárez, Chihuahua, ¿no? Sí, bueno, nací en el DF, a los cuatro años me llevan a Ciudad Juárez. Mi familia, todos son de Sonora, mis papás son sonorenses, mis hermanos nacieron en Sonora, toda la familia de mi papá y de mi mamá son de Sonora, entonces el público no, muchas veces no lo sabe, pero siempre me definía así, ¿no? Soy juarense, nacida en el DF, juarense de corazón, pero de sangre sonorense, así que pues hay una mezcla interesante. Y luego, bueno, pues siendo parte de la familia, ¿cómo es que entras a un concurso? Porque estaba como estigmatizado el asunto de nuestra belleza antes, señorita México, y de poder, sobre todo en el interior de la república, decir, ¿cómo te vas a poner en traje de baño en frente de tanta gente, de tantos jurados? ¿Cómo fue este proceso y cómo fue antes? ¿Cómo fue tu familia? ¿Cómo viviste tu infancia? ¿Cómo tus estudios? Pues yo vengo de una familia de clase media, media alta, un padre muy trabajador, un cirujano dentista, que durante toda su vida trabajó para una institución muy conocida aquí en México. Yo crecí en un ambiente familiar de tres hermanos, el mayor, ella en paz descanse también, cobijada por ese patriarcado, ¿no? Mi madre, una mujer 100% dedicada a su familia, a su hogar, pocas veces se le vio trabajar, pero lo hacía como por un reto personal o por situaciones que se le presentaban y que lo que hacía lo hacía muy buena, excelente para las ventas, mi madre, pero siempre con ese compromiso y responsabilidad de padre de sustentar y de sostener una familia, ¿no? Entonces yo crezco con toda esa imagen de ese papá y de que de chiquita le decía que si en la vida existiría un hombre como él porque yo tenía ganas de casarme con un hombre como él, ese enamoramiento de pequeña que existe por esa admiración a ese hombre, ¿no? Una familia muy integrada, una familia en donde siempre compartíamos y se podía, pues, el desayuno antes de ir a la escuela, la hora de la comida era compartirla todos juntos, la hora de la cena era porque papá regresaba de trabajar de la clínica en la que él estaba o de su consultorio particular, entonces era procurar sentarnos a cenar, salir corriendo a quitarle la corbata porque me encantaba hacerlo, ayudarlo a quitarle su gata de cirujano dentista, a veces compartir momentos en su consultorio, de ahí aprendí un poco de odontología, de trabajar con él en algún momento, pero pues esas son mis bases. Entonces, una familia de mucha comunicación, que es al punto al que quiero llegar, de mucha confianza, de sí, mi papá es mi papá, pero le podía decir Pepe y no había problema, mi mamá es mi madre, pero oye, Alba, ¿cómo estás? Y no pasa nada, o sea, no se rompía esa línea de respeto. Llegamos al norte, después regresamos después de tantos años, yo de cuatro, pero ellos ya tenían 10 años viviendo en el DF y pues eso brinca un poco, choca con esta parte norteña de que allá se acostumbra mucho hablarle de usted a los demás y así como que, bueno, estoy igualada, ¿cómo le dice Alba, su mamá, una mocosa de seis años? Y Alba, y Pepe, ¿no? Entonces llamaba la atención, pero estas son mis bases de confianza, de comunicación, de que si bien mi papá siempre se jactó de que yo fuera su consentida y que decía, como en eso no se metan, para mí siempre fue un sentido de responsabilidad muy grande, de nunca sobrepase eso de mis hermanos, de marcar como una diferencia tampoco, al contrario, para mí siempre fue un compromiso saber que mi papá me iba a secundar a lo mejor en muchas cosas, pero que tenía que responder de la mejor manera, así que no hubo prejuicios, no hubo problemas, siempre me exigieron terminar mi escuela, estudiar bien, hacer las cosas bien. ¿Qué estudiaste, Ana? Yo terminé la preparatoria y empecé a estudiar relaciones internacionales, pero yo para entonces yo ya había ganado varios certámenes de belleza. Pero ¿y cómo es que te da la cosita? A los 17 años, porque... De que te vean al espejo y sabes... No, ahí te va la anécdota y esa es la que compartí en aquella época cuando gané el concurso. Yo tengo muy bien la imagen, si no me equivoco fue cuando ganó Amanda Olivares, obviamente yo estaba muy pequeña, yo la veo ganar el certamen nacional, pero al poco tiempo yo la veo otra vez en un certamen internacional, es cuando conozco que hay un Miss Universo, ¿ok? Yo tenía nueve años y esa posibilidad de ver cómo México está ahí, o sea, como que fue algo que pasó en mi cabeza, que yo volteo con una seguridad a los nueve años a decirle a mi mamá, yo voy a estar ahí, yo algún día voy a ir ahí y voy a representar a México y voy a ir a ese concurso. Nueve años. Paso el tiempo, jugué tenis, yo bailé ballet ocho años, este, de los cuatro a los... ¿Pero con esa estatura? Pues estaba delgada, alta, no tan alta, ya afectó para los 12, 13, ahí fue cuando mi maestra de ballet me dijo, Vanesa, ¿por qué creciste tanto cuando regresamos de las vacaciones de verano? Uno setenta y ocho mides, ¿no? Sí, como setenta y seis por ahí, sí, sí, sí. Bueno, de todos modos. Pero de todos modos, para una bailarina de ballet es mucho. Y este, y recuerdo que regreso ese verano, y pues ¿por qué creciste tanto, no? Pasa el tiempo, digo, yo tomo todas esas, porque para mí son disciplinas y es una formación muy importante, y yo sí le quiero decir a todas las mamás, de verdad, yo incentivo muchísimo a que las mujeres tomen ballet clásico, para mí es una base fundamental de preparación de vida en muchos aspectos, así como las artes marciales, considero que son muy importantes en los hombres. Claro, los hombres. Para las mujeres creo que el ballet es como una base fundamental. Llega por ahí de los 14 años, y empieza en Ciudad Juárez a sonar mucho un concurso de belleza, que es el Señorita Adolescente, que es la versión mexicana en frontera del Nistín famoso, ¿no? Que ya existía en Estados Unidos. Entonces, ese certamen no se hacía en ninguna parte de México, de verdad, fue la primera vez que se hacía en algún lugar en todo México, y fue Ciudad Juárez. Y yo empecé desde los 14 años, y mi mamá, estás muy chica, estás muy chica, prepárate, prepárate. Y ya el concurso, pues ya eran 17, a los 18 ya eres mayor de edad, entonces ya se me estaba pasando el tiempo, y yo, mamá, ¿cuándo voy a concursar? Entonces mi mamá fue muy perspicaz en eso, y a los 16 años me dijo, si quieres concursar, te vas a preparar. Y fue, y se fue a averiguar escuelas de modelaje como de personalidad, más que para que yo hiciera una carrera de modelo, para que me enseñaran el bien vestir, el sentarte, las reglas de etiqueta, el cómo parar, el cómo caminar, o sea, como que mi mamá veía que las reinas de belleza tenían que tener una preparación. Y en mi familia nadie había concursado, ni nadie tenía un conocimiento de eso. Pero tu mamá nunca se opuso, ni el doctor, nadie. Mi mamá platicó con mi papá, mi papá todo muy bien, le dijo, ok, si lo va a hacer que lo haga muy bien, nada más te pido que tú estés pendiente de ella, y tú no me descuides la escuela. Es lo único que te pido, calificaciones, porque si no, no concursas. Si tú no me sacas buenas calificaciones para la siguiente boleta, no concursas. Entonces esa fue como que siempre la consigna. Empiezo a prepararme, empiezo en esa escuela, en Juárez, empecé a modelar, porque de repente me empezaron a contactar. Acá en México había un, en aquella época Ernesto Cruz, que trabajaba mucho con Glenda. Fue, me acuerdo que fue a hacer unos castings para unos desfiles, me conoció, me quería traer a México. Bueno, tuve la oportunidad de conocerlo a él. Esas experiencias que te marcan desde muy chica, que te van como inclinando hacia algo. Aparte que de niña también quería ser artista. Creo que más bien la vis la encontré en el certamen por saber que salías en la televisión. Pero yo tengo fotos cantando con el bastón de mi bisabuela, a los cuatro años. Mi bisabuela sentada, era la única que decía que yo iba a ser artista, y nadie entendía por qué. Y yo cantaba a los cuatro años, cinco años, canciones de Lupita de Lesión, no siento nada de hacerlo contigo. Y me sabía lo que estabas cantando. Pero yo a górgoro me abierto. Entonces, como que ya veían eso en mí. Yo creo que ya tenían esa intuición de que algo podía pasar. Entonces, pues eran dos opciones. O me ayudaban, considero que esa fue la mentalidad de mis papás. En realidad nunca me he sentado a preguntarles, pero creo que fue, o la apoyamos y la dejamos que fluya, guiada, para qué oponernos a algo, o de plano es un no rotundo y te exijo una carrera universitaria y demás. Nunca se opusieron a nada. Y creo que siempre les supe responder en las expectativas que ellos querían. que saliera bien en la escuela, que terminara bien mi preparatoria. Me acuerdo que iba a concursar ya en el señorita adolescente. Trigonometría. Qué dolor de cabeza. Y me fui a extraordinario. Iba a pasar a quinto semestre. Fue la única materia que he batallado en toda mi vida. Y todavía debía una de segundo semestre. No puedes pasar a quinto si no pasas los otros. Mi papá, no lo pasas, no concursas. Y yo ya, o sea, tenía todo armado, ya toda mi preparación, todo lo que yo venía trabajando con mi mamá. Son esos retos, pero se lo voy a agradecer toda la vida, porque ahora es lo que le inculco a mis hijos. Pero nunca un obstáculo de nada. Siempre fueron muy, un soporte importante, una base fundamental en toda mi estructura de vida, profesional, emocional, personal. Esa es mi familia. Y luego te metes a, a señorita, a nuestra belleza y ganas. Te gano. Empiezo señorita adolescente Juárez, gano la representación señorita adolescente Estado de Chihuahua. Después ya viene la posibilidad de, de participar nuestra belleza Chihuahua para representar a Chihuahua en México. Llega el certamen nacional. Este, y todo se va dando, ¿no? Todo se va dando y, wow, eso que yo pensé de niñas, se está dando, se está dando. Entonces cada vez veía más cerca el Miss Universo, ¿no? Y yo, ya tenía yo 10 años de mi vida preparándome mentalmente para ese momento. Tenía 19 años cuando gané el concurso, 19-20. Entonces, se llega el certamen nacional, gano, la primera chihuahuense en ganar el título como nuestra belleza, antes de la transición. Creo que ya para mi época, a nivel de coronas estatales, creo que fue ya la, la quinta, o sexta más o menos de Chihuahua. Y bueno, pues ya de ahí se viene todo, todo el mundo al que quise pertenecer desde niña y que desconocía, lo que fue para mí llegar la primera vez, recuerdo, pues a Televisa, ¿no? Por la preparación y el reclutamiento de todas las participantes, ir a diseño de imagen, porque se venía el certamen nacional, ya cuando gano mi preparación dentro del CEA para irme a Miss Universo, las clases de actuación, entonces como que empiezo a darme cuenta, pues que ese es mi mundo. Ahora, ¿qué tanto de todo lo que se comenta de los certámenes de belleza, Vanes, es cierto y es falso? ¿Qué tanto es, por ejemplo, esta disciplina férrea que tienen que tener y que a veces no es necesaria, como llegar a caer en una anorexia o en bulimia o en algún trastorno alimenticio de esta situación por no, por mantener un peso? Yo creo que, mira, no, no existe un régimen como tal que te digan no te puedes salir de aquí. Te dan todas las herramientas y todas las bases y creo que tú tienes que tener la conciencia de que si te estás preparando para algo, pues hay ciertos objetivos que cumplir, hay ciertos prototipos que se tienen que seguir, porque un certamen de belleza, mis universos tienen determinadas características, mis mundo tiene otras, mis internacional tiene otras, entonces tú tienes que saber y conocerlos. Nunca fue una presión de que tienes que hacerlo, yo creo que la presión se la genera uno, o sea, y esto algún día, me supongo que habrás platicado con psicólogos y demás, los trastornos alimenticios básicamente se generan en tu mente, son problemas psicológicos, impuestos por determinadas circunstancias alrededor tuyos, entonces, ¿en mí qué pasó? es que estás grande, vamos a tratar que bajes de peso, y uno se empieza a hacer, pues ahora sí que esa película en la cabeza de que tienes que estar de determinada forma, para mí nunca me dijeron te quiero así como tal, o te quiero como la de la revista, no, yo sabía que tenía que lograr un algo para verme mejor y lo entendí, y yo entré en un proceso normal. Yo llego a Miss Universo, viene la última etapa, no, a ver, el concurso fue en Las Vegas, ya te imaginarás los buffets que teníamos como participantes, o sea, tenías el buffet sano y tenías el buffet normal como el que te sirven en cualquier lugar de Las Vegas, tú como representante, o sea, tú tenías que saber pues a cuál te ibas y tu media, entonces llega un momento en el que te empiezas a enfermar y la competencia con las demás es que este está así y está guapa y se ve como que es favorita y es esto y el otro, y malamente, pues yo terminé comiendo pura lechuga y piña las últimas semanas, entonces, ahí viene mi problema y yo lo he aceptado públicamente porque, pues esto se menciona hace muchos años, lo vuelvo a compartir contigo, yo sufrí de trastornos alimenticios, y sobre todo con las jovencitas que te ven. Pero porque yo me hice esa historia por tener un referente que a mí no me lo impusieron, sino por decir, bueno, entonces yo también lo voy a hacer, entonces yo también quiero y ahí empezó porque de repente empiezas a sentir, el cuerpo cambia, estás en otra ciudad, retienes diqueos, no entiendes lo que le pasa a tu cuerpo, entonces estoy subiendo de peso, el vestido no me va a quedar, me queda más apretado, y uno es el que empieza a hacer esas tonterías, vamos a ponerle un, y muy jovencita, este, y creo que ahí es donde empieza el problema, fueron un par de años, tampoco fue mucho tiempo, creo que la presión más grande la sentí cuando yo regreso a Ciudad Juárez después del certamen y tengo un aumento de peso considerable porque pues me relajé, me desestresé, yo llegué a mi ciudad natal y pues los burritos en Ciudad Juárez están muy niñas, son los burritos, los burritos, son los burritos, las rajas con queso, este, la comida de mi mamá, deliciosa, entonces, pues uno se relaja y empiezas, y tampoco era que había subido de peso extremadamente, sino que ya me reintegro, ahora sí, se me abren las puertas para poder ir a Televisa, para poder empezar a trabajar, y de repente es la percepción de determinadas personas que no los juzgo y no los culpo, decir, ¿qué te pasó? O sea, porque te queremos como en el concurso, ¿no? Ufff, ahí viene mi problema sin decirle a nadie y es cuando en vez de decir, bueno, ayúdenme o cómo le hago, buscar un apoyo o cómo le podemos hacer, pues entonces uno empieza a escondidas a hacer tonterías y cosas, te empiezas a automedicar, a probar que si el menjurje que te sirve para no sé qué, que si la pastillita milagrosa del no sé cuál, que si acá, que si allá, pues hasta que llega un punto en el que la vida te pone, a mí me puso en una situación muy delicada en la que estuve a nada y fue así, no por un, no por que el padecimiento se hubiera visto y la gente hubiera detectado que yo tuviera, porque ni siquiera estaba extremadamente flaca, lo mío era una combinación de bulimia con anorexia, entonces, pues así como comía, dejaba de comer, entonces me mantenía pero no veía ningún objetivo, tomaba cualquier cosa para intentar bajar de peso, para tratar de estar delgada y bien, viene el primer teletón, hacemos unas transmisiones, yo estaba en el CEA, para hacerlo rápido, no, pues que una moto, no sé qué, que desde Polanco hasta el Estadio Azteca y yo ese día, ya nada más me había comido un plato de lechuga y una manzana, hacía un frío ese día, en diciembre, no te quiero contar lo que fue de allá para acá, cuando llego al Estadio Azteca, tengo una hipotermia marca Diablo, que me empiezo a bajar y me empiezo a sentir mal, me veo las uñas así moradas y de repente empiezo a sentir como las manos se me empiezan a torcer así y veo a mis compañeros del CEA, no me acuerdo a quién, y yo me siento mal, me siento mal, por favor, me siento mal, me siento mal y en el me siento mal, o sea, me desvanezco y de lo último que me acuerdo es despertar en la ambulancia, el paramédico cuando me dice, tuviste un cuadro de hipotermia, el azúcar se te bajó hasta 36, 36, que sabemos cuáles son las medidas, 90, el cerebro jala todo ese azúcar para no sufrir un infarto y mi cuerpo pues cae en ese estado, me dice, te tuvimos que poner un litro de glucosa y agua salina tibia para que, bueno, casi mato al paramédico, encima, encima de que me salvó la vida, tú sabes lo mal que estaba para decirle, ¿cómo se le ocurría ponerme un litro de azúcar si yo no consumía azúcar? Que iba a engordar. Se me queda viendo el paramédico, me dijo, ¿usted lo que tiene que hacer es irse a su casa? Me dice, no me acuerdo las palabras exactas, pero recuerdo algo como pensar bien lo que me está diciendo, yo creo que ahí se dio cuenta esta niña está mal, me preguntó, ¿qué comiste? Y le dije eso, me dijo, no, me dijo, tú estás mal, me dijo, te tienes que ir a tu casa. Ya me dieron de alta y todo, me llevaron, me llevaron a mi casa y ahí es en donde yo entro en un conflicto interno de decir, bueno, qué tontería por no decir otra palabra fuerte, porque la diría con todo gusto porque así es, qué pendejada estás haciendo, porque mi hermano tenía seis meses de haber fallecido. ¿De qué fallece tu hermano? A mi hermano lo asesinaron. Entonces, yo caigo en cuenta que estuve a nada de morir y yo dije, ¿cómo me atrevo a hacerle esto a mis padres? Si todavía a duras penas ni se han recuperado, porque mi papá no se terminó de recuperar nunca, creo que mi padre murió sin, y mi mamá tampoco, pero las mujeres tenemos otras fortales. ¿Cómo les puedo hacer esto? Entonces, como que yo me senté, ahí fue cuando yo agarré mis cosas, todo mi pastillerío de babosadas, que si hierbas, que si no hierbas, que si unas medicinas, que si unas prohibidas, que si otras no, que consigues clandestinamente porque somos estúpidos a veces y creemos que eso es lo ideal y no es así, agarré, tiré todo en una bolsa, 15 botes, me agarré los ovarios y le marco a mis papás para decirles la babosada que estaba haciendo. Y les dije, me acaba de pasar esto, esto, y imagínate a mi papá como médico, decirle, me pasó una hipotermia, esto, esto, acá, tanto, tanto, las medicinas, esto, les dije, estoy mal. Y por primera vez ellos se enteran porque es uno el que tiene que aceptar que tienes el problema. No hay manera que un familiar te ayude al familiar. Tú engañas a la hora de comer, no, si ya comí, no, no, ya comí, no te preocupes, sí, no, y no te lo comes, o ratito vas y te echas un purgante, o sea, babosadas, pero engañas a los demás. No hay manera que te puedan ayudar hasta que tú no aceptes que tienes un problema. Entonces, yo ahí acepté que estaba mal y enfrentar a mis papás después de todo el apoyo, todo lo que ya te conté, imagínate pagarles así, imagínate que yo me hubiera muerto ese día. Ay, no, Ana. Entonces, pues ese es un estate quieto, es uno te aclimatas o te acrichingas, porque, o sea, tienes que tomar una decisión de vida y decir, esto no lo quiero más. Entonces, yo regreso con X persona en Televisa y les dije, ¿saben qué? Yo soy así y estoy así y me pasó todo esto porque yo empecé a sentir la presión de que me querían de tal o cual forma de cuando lo del concurso. Entonces, yo no puedo, mi cuerpo ahorita está así, necesito un tiempo para que se restablezca, voy a hacer lo mejor que pueda, pero si por eso no voy a trabajar, pues no tengo problema, yo me regreso, tú termino mi carrera de relaciones internacionales, que es al punto al que era lo que estaba estudiando y tan feliz y contenta. Yo me encanta y me encantaría ser actriz, ser artista y ser todo, pero si esto va a ser un impedimento, pues chau, ahí se ve. Yo no soy Italia, yo no tengo la cinturita de este tamaño, ¿me quieren así o no me quieren? Ah, sí, Mara. ¿Y qué te dijeron? No, me apoyaron muchísimo, me apoyaron, me ayudaron con una empresa que se dedica también a tratar algunos otros temas de alcoholismo, drogadicción y demás, empezaron a impartir pláticas, entonces empezan, porque te das cuenta que en el medio sucede eso, entonces basta con que alguien levante la mano y que abra la voz y decir, es que no soy la única, o sea, aguas, yo porque me estoy sincerando y estoy diciendo lo que me está pasando, pero no soy la única, yo veo, y pues aquí ya vemos varias que estamos bastante enfermitas, entonces como que ahí se empezó a prestar un poquito más de atención, este, creo que eso va a pasar siempre y en todas partes, pero vuelvo a lo mismo, eres tú, el que lo tomas, lo dejas, lo aceptas o no lo aceptas y saber poner tus límites y creo que ya ha cambiado mucho también el prototipo de la mujer en cuanto a certámenes de belleza se refiere, ¿no? Este, hoy por hoy, pues para mí es un tema pasado, olvidado, superado, este, del cual aprendí mucho, me dio muchos dolores de cabeza, imagínate que después de eso, un año, año y medio después, no, como dos años después, me embarazo y tengo a mi primer hijo y pues qué tal, la que no quería subir de peso y la que no quería engordar, ¿no? Y de repente verte con la panza de este tamaño, entonces bueno, pues Dios te pone, yo siempre he dicho, pues Dios te pone esas pruebas, pues para que te aceptas o te aceptas, ¿no? ¿Te casaste con el papá de tu hijo? Sí. Sí te casaste, fue tu primera boda. Y entonces tu hijo ahorita debe tener veintitantos, pero es que te casaste con un chava. Veintiuno. Ay, qué bárbara. Va a cumplirlos apenas, va a cumplirlos. Veintiuno, mi rey. Y luego, bueno, terminas esa relación que en realidad duró muy poco. Muy poquito. Y luego tuviste, te fuiste a Argentina. Ajá, a ser amor mío. A ser amor mío. Pero bueno, entre este inter y el otro has hecho telenovelas muy exitosas, has hecho papeles que casualmente se llaman Ana y uno de los que más me llamó la atención fue el de Infames. Ajá. Porque Vanessa es muy simpática, o sea, se te da lo cómico, se te da el drama, lloras bonito y porque hay actrices que lloran y lloran, se les compone la cara y no te contagian las ganas de llorar, pero también de mala tienes unos tonos. Ay, es que se disfruta mucho. Soy la que no puedo ser o a quién sabe, nada más. O me desplayo a lo mejor. No, lo disfruté muchísimo. Ese personaje, esa historia y siempre voy a estar agradecida que haya llegado a mis manos porque estuve a nada de cerrar en otro proyecto cuando de repente me ponen infames en la mesa y valía la pena el cambio porque solamente era salirme de la empresa en la que me había recibido desde el 95 que para mí son los inicios de mi carrera que este año ya cumplo 25 años de carrera. Yo cuento desde ese momento prácticamente, ¿no? Hacer ese cambio, aceptarte, también verte fuera. El irme a Argentina como que me abrió también un poquito ese parámetro de saber que hay otro mundo fuera de una sola empresa que fue antes de infames antes de infames entonces me voy a Argentina empiezas a conocer otras formas de trabajar entonces dices oye, qué padre también tener la posibilidad de hacer algo diferente yo por eso no lo dudé cuando regreso y pase el tiempo todavía regreso hago atrévete a soñar para Televisa y cuando se me presenta infames pues no había manera de que dijera que no darme cuenta del perfil del personaje de la historia el tema tratar en un momento trascendente político en nuestro país entonces como que se conjuntaba todo era un reto por todas partes trabajamos en ese tiempo todavía de la mano de Huberto Bondoni que fue mi acting coach y siempre lo voy a reconocer en ese sentido porque la verdad que tiene un talento muy grande para eso él fue mi acting coach en esos tres proyectos en la segunda temporada de Amor Mío Atrévete a Soñar e Infames pero Infames duró muchísimo duró lo normal de una telenovela yo creo que más bien era el contexto el perfil bueno si fueron como ocho meses una novela más larga que esta última que hice eso sí pero trabajamos muy 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 bien se trabajó mucho el personaje yo recuerdo noches este de llegar de trabajar y tener que preparar mis 23 escenas 25 del día siguiente haciendo mis trazos mis propuestas escénicas mi propuesta de personaje repetir los tonos y que no así no vas otra vez a ver no así que acá le aventaba los libretos porque era extenuante pero valió la pena algunas de las frases que que decías ay hasta las anotaba muchas muchas ay te sientas en la silla del rey con corona de pendejo no era una sí te has sentado en el trono del rey con corona de pendejo no quiero quejas ni quejidos ni quejodas mis ovarios son bastante grandes pero todavía no producen espermas este sí 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 muchas todas esas fue todo propuesta de personaje de parte del trabajo de mesa que hacíamos en casa para poder hacer a Ana Leguina y poderle brindar eso porque una de las características que se le inyectó a ese personaje y el por qué las frases se hicieron tan famosas pues fue el humor negro no a mí me encanta lo conocí lo aprendí mucho en Sudamérica entonces el sarcasmo el humor negro no es algo que se trabaje mucho y menos en televisión o era muy característico de determinados hombres entonces pues yo rompo esa barrera creo que infames me hace romper esa barrera inclusive he aplicado algunas cosas muy light lo dicen atrévete a soñar y acá como que también yo he agarrado un poquito ese ese sello creo que hoy por hoy me empiece a identificar porque hay algo que yo veo que el público distingue a diferencia de otras personas que hacen inclusive comedia la otra me encontraba Maribel Fernández la pelangocha y para mí es un honor que una mujer con la trayectoria que ella tiene con la experiencia en comedia que tiene y de verdad para mí es un honor y le agradezco su felicitación porque significa mucho pero que alguien que trabaje la comedia te diga es que haces algo diferente dices bien que padre porque entonces el trabajo que se hace y ese esfuerzo y ese sacrificio y a veces ese llorar y a veces ese mal dormir pero por preparar mi trabajo y poderlo presentar al día siguiente pues de esos frutos y esa recompensa el cariño del público la aceptación de los personajes ya independientemente del resultado y el éxito del proyecto pero el compromiso cada vez es más grande y es que tiene los ojos muy expresivos entonces o haces reír con los ojos con la mirada o haces llorar o tienes una tu mirada dice muchas cosas ahora en amor mío te enamoras de Huberto Bondone sí y se casan y duran 11 años y tienes un hijo que es Joaquín Bondone no es hijo de Huberto Joaquín yo le digo es mi hijo del corazón junto con Renata niños que por circunstancias de la vida no vivieron con nosotros pues eso ya es un tema en el que yo no quiero entrar pero bueno obviamente pequeños se quedan con su madre en México nosotros nos vamos mi hijo biológico con Huberto nace en Estados Unidos pero pues bueno son mis hijos del corazón pero bueno en común nada más tenemos al pequeño José Huberto se llama ah José Huberto y de repente atrás que ya se separaron y que pues bye termina esa relación pues sí y y bueno tú has sido muy reservada en tu vida personal cosa que que pues de repente no no puede serlo tanto porque por las redes por si a alguien le contaste y le dijiste no le va a decir nadie va y lo dice en fin pero bueno tuvo un accidente recientemente Huberto y tú tú lo cuidaste Vanessa sí mira él y yo hicimos un código y esto no es porque no quiera hablar ni porque no quiera compartir algo como el accidente creo que es algo muy humano que se tiene que hablar y que compartir pero hemos hecho un código él no es una persona que le guste que se hable de él y como me ha pedido tú platica de tu vida de tus cosas lo que tú quieras te pido mucha reserva con respecto a mí entonces es muy difícil hablar de qué sucede en una relación cuando no tienes la posibilidad de hablar de la otra persona y no es porque él me lo impide porque hay que respetar que si él de alguna manera ya no forma parte del medio entonces hay que entender cuando una persona no forma parte del medio pues para qué hablas de su vida desde amor mío se retiró no ha tenido la intención de regresar como actor entonces detrás de cámara ajá entonces pues no me no me hace sentir a gusto el hablar porque es algo que ya lo hemos acordado pero si tenemos claro de lo del accidente pues es inevitable para mí mencionarlo porque pues mi madre estuvo involucrada en un momento muy difícil de mi vida en el que mi papá tenía ya cinco semanas hospitalizado por una fractura de cadera que eso le desató una serie de problemas obviamente para un paciente diabético empiezan muchas complicaciones ahí viene su problema ya su deficiencia renal severa a partir de esa fractura y en su quinta semana de hospitalización que estaba ya en etapa de rehabilitación ese viernes me acuerdo perfectamente que digo mi mamá se quiere ir a dormir a su casa mi mamá estaba 24-7 con él en el hospital mi mamá tenía cuatro semanas casi las cinco semanas durmiendo en el hospital con mi papá y ese día a regañadientes ya mamá te tienes que ir a tu casa mi papá está bien ya está en rehabilitación está muy bien cuidado mi mamá accede a eso me llama y dije ok mami yo voy por ti un viernes en la noche dije me llevo al niño y aprovecho que se baje salud y le di un beso a su abuelo cuando en eso por equis circunstancias sabes que voy a ir me dijo no sabes que no vayas me dice voy yo déjame que yo voy por tu mamá me dice y yo seguro le digo porque pues me llevo al niño para que salude a mi papá no voy yo quédate tú con el niño me quedo con el niño pasa el tiempo y todo y de repente recibo una llamada las típicas ya cuando tienes rato dormida que chin ya esas llamadas ya no fueron buenas yo dije algo pasó con mi papá y es mi mamá la que me llama para decirme que este que habían tenido un accidente que estaban en urgencias obviamente de cuando yo había dicho que iba por mi mamá ya habían pasado cuatro horas y medio yo me caí dormida rendida yo ni me enteré del tiempo habían pasado cuatro horas y media entonces están hablando que era aproximadamente la una de la mañana cuando me habla mi mamá y me dice estoy en urgencias tranquila a mí ya me revisaron yo estoy bien no tengo fractura no tengo nada me dice pero el que está mal es sobre ti entonces ahí es cuando te cae ese baldazo de abuelada porque pues dices mi padre hospitalizado mi madre está en urgencias él también en urgencias yo sola con el niño mi hijo el grande lo acababa de mandar a la universidad de regreso acababa de llegar o ese día viajaba en la mañana creo que de spring break en carro vacaciones iban a ir no sé dónde y así de ay mi amor o sea como te digo que pasó esto pero te lo tengo que decir porque vas a agarrar carretera casi casi desde Illinois hasta Florida se iban en carro con sus amigos y yo en el hospital en el accidente entonces de esas cosas que la vida te pone esos trancazos para reaccionar y darte cuenta y pues la vida está en un hilo dicho por los dos volvieron a nacer volvieron a nacer mi mamá es otra mujer a partir de ese momento y yo siento que eso estaba marcado en su destino para que cambiara determinadas formas de ver y de de encontrarse ella en la vida porque era una mujer que siempre dependió de mi papá una ama de casa que siempre tuvo un esposo que le ayudara que le proveara absolutamente todo y siento que a partir de ese momento la vida la preparó para hoy en donde está porque coincide cuando yo estoy acá cuando profesionalmente mi hermana otra vez está muy activa entonces mi mamá está con nosotras pero al mismo tiempo está haciéndose responsable de muchas cosas que no hacía porque era una mujer que se le resolvía toda su vida entonces ahora que echas esa película para atrás te das cuenta que la vida la fue preparando para ese momento y hoy por hoy es otra mujer y al aceptarse ella que volvió a nacer es aceptarse desde otra perspectiva entonces los papeles invirtieron entonces mi mamá lejos de que siempre atendió y cuidó a mi papá como cualquier ama de casa pues era una mujer que ahora tenía que estar un poco más activa porque mi papá empezó a tener problemas para poder caminar después empezaron otras complicaciones empezó a tener que avializarse mi mamá aprender las técnicas para hacer primero la peritoneal en casa después que no funcionó que vámonos al hemodiálisis entonces mi mamá empezó con una serie de preparación y de cosas en Estados Unidos de bueno pues ahora me encargo yo que hago los pagos que les o sea todo lo que mi papá ahora aviéntatelo tú ¿no? y alentándola mami hazlo mami hazlo porque mira que yo ahorita no puedo estoy ocupada no te lo puedo resolver y a veces un tanto a propósito porque típico que te hablan y vives en Estados Unidos pero todo el mundo habla español entonces ella no ha dominado el idioma mi hijita a ver qué quieren ¿no? no 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 a ver mami pregunta por alguien en español siempre va a haber alguien que te va a ayudar tú tranquila entonces como calentándola para que se atreviera hoy por hoy es una mujer más fuerte de lo que la he conocido como nunca capaz y preparada para enfrentarse a esos retos de la vida que primero lo intenta y si no puede después pide ayuda cuando al revés era pues solucioname para acostumbrada de pues todo se le resolvía entonces es un ejemplo es una admiración la que le tengo si de por sí ya se la tenía desde lo de mi hermano que yo no sé ahora que soy madre yo no sé cómo pudo superar algo así este ansío por llegar ya la próxima semana y reencontrarme con ella porque solo la vi un día y medio cuando pasó lo de mi papi para abrazarla contenerla y agradecerle porque es un estándar si mi papá fue lo que fue para mí o sea como hombre hoy por hoy me quito el sombrero por mi madre y esa es una cosa de admirarse Vanessa porque tú estabas haciendo justamente soltero con con hijas cuando tu padre fallece el doctor Guzmán fallece y te dan la noticia y sigues trabajando fíjate que lejos de verlo como como tú lo dices es que yo tengo esta anécdota en mi vida con mi papá cuando mi hermano muere en el en el año 97 era un domingo saliendo una corrida de toros cuando asesinan a este a este grupo de amigos a mí me da la noticia mi padre alrededor de las siete y media ocho de la tarde hora local aquí en México yo estaba estudiando en el CEA y yo no pude hacer nada hasta el viernes en la mañana porque ya no alcanzaba el último vuelo que salía a Ciudad Juárez entonces ya de por sí la experiencia de vivir toda una noche con eso en la cabeza y el tener que viajar llego cumplo el velorio el funeral la misa la cremación y pues en México los trámites son más rápidos por eso el proceso en el papá fue más lento en Estados Unidos es diferente inclusive ahorita que mencionas de José José mucha gente no entendía que era lo que pasaba pero pues yo veía y decía está bien hablen de todo lo que quieran pero hay un proceso independientemente de todo lo demás que es de muchos días acá no fue rapidísimo entonces yo llego cumplo con todos los servicios y demás pero eso fue domingo lunes martes yo me regresaba el miércoles o jueves y el jueves yo tenía el ensayo general del corporal que el corporal para quienes no saben es como el examen final que tenemos en el CEN el Centro de Educación Artística de Televisa en donde se presenta todo un espectáculo una obra de teatro montado por todos nuestros maestros en donde se te califica y se te ve todo y de ahí bueno pues se decide que alumnos todo lo que has aprendido lo que has aprendido durante la escuela exacto y bueno con ese examen con ese examen pues ya es como tu graduación por así decirlo entonces yo tenía el ensayo general el jueves el viernes se presentaba para los ejecutivos de Televisa y funciones abiertas al público sábado y domingo entonces yo estaba muy a gusto porque pues yo estaba en mi funeral y obviamente yo estaba en mi tristeza en mi todo y mi papá ¿qué huele? y yo así el miércoles con la mañana y yo ¿qué huele? ¿qué? ¿cuándo te vas a regresar? y yo pues ¿cómo me voy a regresar? y yo así como toda chiquita pues ¿cómo que me voy a regresar? y mi papá te regresas me dijo tú tienes una responsabilidad tú tienes que ir y presentar tu examen yo ya tenía suplente ya tenía todo o sea al final mi graduación era entre comillas porque yo ya trabajaba en el ritmo de la noche yo ya estaba trabajando ya había hecho tres mujeres no empezaba perdón estaba en el ritmo de la noche entonces como que ya era nada más el protocolo a seguir o sea yo si me presentaba o no en el corporal pues yo ya estaba graduada porque yo ya estaba trabajando pero tenía que cumplir entonces mi papá me dijo no, vas vas porque ese es tu lugar y es el que te corresponde y tú te lo ganaste y no vas a dejar que nadie vaya y lo ocupe así nada más porque sí si tú te lo ganaste es tuyo vas y lo defiendes y yo pues es que no me lo están quitando yo así como estoy en el funeral de mi hermano entonces mi papá vámonos y él se trepó en el avión conmigo él se sube al avión conmigo llegamos el jueves y del aeropuerto nos fuimos directo al teatro Lenin donde se presentaba el corporal y entramos los dos y esa imagen no se me va a olvidar nunca y nunca se me olvidó y menos ahora se hizo un silencio total entre mis compañeros y maestros porque pues lógico no me esperaban si yo estaba en el duelo pues ya yo Vanessa ni va a regresar o sea igual y se reintegra el siguiente año a ver qué pasa con ella entonces mi papá me da esa fortaleza y me enseña pues que la vida tiene que continuar pase lo que pase entonces lejos de verlo como ese acto pues ya deja tú ni heroico ni nada sino de responsabilidad y demás cuando me entero de lo de mi papá se me viene toda esa película cuando yo estoy en mi camper hablando si paré la producción creo que se fue como como una hora aparte que me estaban poniendo una vacuna contra el tétano por una tontería que acaba de pasar ahí en una escena cuando a mí ya me dan la noticia yo había hablado con mi papá 20 minutos antes yo me despedí de él prácticamente murió en esa llamada telefónica conmigo esa es la gran satisfacción también que me queda porque le dije cosas muy bonitas y yo sabía que estaba haciendo un esfuerzo sobrehumano por aguantar a que se acabara el proyecto para regresar y creo que esa llamada lo tranquilizó y pudo descansar porque a los 20 minutos me confirman su fallecimiento entonces me quedo pensando y digo a ver yo ya viví esto y fue él el que me trajo el que me regresó después me regresé ya no quería yo saber nada cuando lo de mi hermano y me vuelve a incentivar hablado por el señor Eugenio Cobo de qué pasaba conmigo estaba muy pendiente de mí obviamente estábamos en el CEA y mi hijita nadie se toma 5 minutos para hablar y preguntar y decir qué pasa con Vanessa va a volver no va a volver tú crees que con toda la gente que tienen ahí van a estar preocupados o pensando y si lo están haciendo es por algo te me regresas otra vez entonces mi papá nunca me dejó que me cayera mi papá dice te pegas y te levantas te sobas y te levantas o sea era un hombre muy fuerte muy sensible vi mucha vulnerabilidad vi otro hombre al final de su vida pero siempre supe que existía ese hombre adentro de él porque siempre era así ¿no? el Raúl el fuerte el macho el grandote el doctor pero tenía que aplicar lo que él me enseñó y es lo que él hubiera querido él no hubiera querido que me regresara que votara la novela que dijera no puedo que me derrumbo mi hijo el grande no pudo estar en los funerales porque estaba en una etapa de exámenes complicados en la universidad él tenía una beca muy importante por el fútbol americano porque juega para una universidad en Estados Unidos entonces mi mamá tiene de medir como 1.90 1.91 entonces mi mamá habla con él y le dice mi hijito no tu abuelo lo último que hubiera querido es que tú pongas en riesgo tus estudios ni que faltes ni que esto te afecte para tu beca para tu deporte no te preocupes tenemos tanta tranquilidad y tanta paz para mucha gente a lo mejor ay que poca como que fríos pero creo que esto habla de de una responsabilidad de una formación de una manera de ver la vida de que después de la experiencia de lo de mi hermano pues ya la vida nos había preparado para que es más si hubiera sido al revés yo creo yo no lo hubiera contado creo que yo lo que yo aprendí cuando lo de mi hermano que dije híjole es que esto si hubiera sido con mi papá no lo hubiera superado nunca hoy la vida me preparo que pasara primero lo de mi hermano para poder aguantar este madraso que si que lo fue que si que lo fue y a continuar y pues el show tiene que continuar y me quedé y hasta que tenía que a que me iba Mara si mi papá el cuerpo lo iban a entregar días después si no hay funerales hasta que no sea todo ese proceso para la gente que no sabe en Estados Unidos se toma de 4 a 5 días a que liberen entreguen un cuerpo que puedas hacer una misa que puedas velarlo después ya sea un entierro una cremación todavía encima de que los creman se tardan como una semana más en entregar las cenizas o sea no es como acá yo ya lo viví así que es totalmente diferente entonces a que me quedaba a que me iba más bien no 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 a cumplir con lo que estaba haciendo que para esto me vine yo cuando me vine a hacer el proyecto me había despedido de él es algo que eternamente le voy a agradecer a Juan Osorio porque cuando nos sentamos a hablar en su oficina ya estando aquí en México sí le dije Juan quiero que sepas que me despedí de mi papá y mi papá no estaba tan grave yo percibía que algo podía pasar dije yo le ruego a Dios que me aguante todo el proyecto pero lo veo difícil ay Vanessa tan así sí Juan cada que había una crisis le he hablado y le decía Juan pasó esto Juan mi papá está así Juan porque lo único que le pedía era que si llegaba a pasar poder contar con el tiempo para poderme ir porque lo que te decía una novela que empezó muy pegada al aire que no teníamos tiempo de grabación previo no había escenas ya grabadas con anterioridad o sea pegados al aire lo que le llamamos no tenemos colchón no hay una protección de tiempo grabamos hoy y salen cinco días al aire así estuvimos toda la novela entonces el que yo me ausentara como protagonista grabando veinticinco escenas en un día pues imagínate dos días son cincuenta escenas es más de un capítulo escrito que se queda colgado entonces yo tenía que tener la tranquilidad de que si algo pasaba podía ir y nunca hubo una objeción yo hablé con él y le dije lamentablemente y lo tengo que decir el proceso ahí es distinto hasta tiempo vamos a tener si algo llega a pasar y cuando pasó le hablé y le dije Juan pasó pero tenemos tiempo no te preocupes me van a avisar cuando es en cuanto sepa yo te digo para poderme ir a estar en el funeral en el servicio y estar con mi mamá como corresponde y me regreso porque pues tengo que tengo que cumplir y además por otro lado Vanessa con un proyecto que más bien pues una realidad de gran éxito en la televisión mexicana que satisfacción yo creo que eso es también lo que más yo se lo digo al público a las personas porque esa es la cantidad de mensajes yo soy de las que a veces me pongo a leer mi Instagram y abro todos esos requests que te hacen de solicitudes y a veces leo es imposible seguir a todos es imposible contestarles a todos todavía ayer antier leí a algunas personas de que me daban el pésame todavía leo textos de hace un mes para que se den cuenta me tardo pero los leo les pongo un corazoncito trato de tener ese detalle ¿por qué? porque lo que me demostraron a lo largo de este proyecto no fue más que cariño aceptación generaciones que me vieron cuando eran chicos en Atrévete a Soñar y ahora retoman y que te acepten pero si estás muy joven sí, pero estás hablando de casi 10 años entonces esos niños que veían Atrévete a Soñar cuando tenían 10 pues qué interés podían tener de voltear a ver una telenovela cuando tienen plataformas de tantas series y de tantas cosas es ahí donde entra el agradecimiento porque la telenovela pues ya estaba quedando obsoleta entonces de repente recuperar un público porque yo sí tengo como que los los trendings y las edades y el rango de público que a mí me sigue es de los 6 años a los 35 o sea hay mucho adolescente y mucho jovencito que me sigue y que eso se agradece porque no he hecho proyectos para ellos lo hicieron por aquel proyecto que hice hace 10 años y hoy se toman el tiempo de no ver otra plataforma otra serie u otra cosa para ver una telenovela en el canal 2 entonces eso se agradece entonces por ellos como les digo todos sus mensajes todo el apoyo que me dieron ese soporte esa contención de saber que el proyecto estaba en la posición en la que se encontraba no me dio más que incentivarme a tengo que estar fuerte y tengo que cumplir sin bloquear porque estoy muy consciente de la realidad y yo sé que cuando llegue va a ser un madrazo porque me voy a reencontrar con esa verdad de vida con ese duelo que no he tenido de ver sus cenizas y lo que sea pero me voy con todo este bagaje entonces que más le puedo pedir a la gente más que agradecimiento porque sin eso a lo mejor se hubiera salido corriendo si la novela a lo mejor no estuviera bien si estuviéramos ay mira esa es la mejor excusa no hubiera terminado si saben que señores ya a lo mejor me voy a llorar estar tranquila en mi casa y en Santa Paz pero primer lugar recuperar un público un rating en un horario que no que no estaba que no estaba pasando sabía el compromiso que tenía en el momento que me sacan de mi cueva para venir a hacer el proyecto más no me sentía como 100% responsable de ese éxito creo que obviamente todos formamos parte de eso pero si cuando te dicen no a todas se les presenta tampoco la la posibilidad de después de 10 años de estar fuera de Televisa porque infamios fue hace 7 pero de Televisa fueron 10-11 que te vuelvan a llamar y que te ofrezcan como estelar y que funcione hemos visto pasar gente que se fue volvió o no le fue bien la oportunidad no se aprovechó o de plano ya no fueron estelares yo estoy súper agradecida con Juan por la confianza porque confiaban confió en mi trabajo y confiaban porque había antecedentes porque al final del día puedes estar enfermo sufrir llorar casi morirte ser anoréxico no anoréxico alcohólico chismes no chismes la revista y la fama y te trepas en el ladriguito y hablen de mí y el talento es lo que prevalece exactamente bueno Vanessa y después de esto que viene para ti que sigue que vas a hacer tómalo como amenaza o advertencia vine para quedarme ay que bueno creo que ya esa ya me di mi tiempo necesario mucho tiempo sí fue mucho tiempo fue un retiro forzoso no puedo compartir esa parte pero créeme que fue una experiencia de vida si lo que te he contado es doloroso esto es inimaginable lo que yo haya vivido que me hizo tocar ese fondo para para poder estar como tenía que estar con mis hijos y con mi familia pero hoy por hoy otra vez estoy bien estoy entera preparada por algo acepté el proyecto si me hubieran ofrecido algo hace tres años hubiera sido uno rotundo porque yo no estaba preparada para para poder venir y pues de alguna manera es regresar y retomar y abierta a lo que venga cine, teatro, televisión obviamente soy una persona que elige sus proyectos me gusta que lo que hago sea mejor que el anterior me gusta tener esos retos me gusta darle al público algo de calidad que pueda preparar no estar tan a las corridas que se vea un trabajo de mesa y un trabajo en la creación del personaje porque una cosa es actuar y otra cosa es crear personajes a mí me gusta crear personajes y si analizas un poco si vas a ver la diferencia entonces creo que si eso para mí es súper importante hacer por hacer ya te lo dije ya lo hice y aceptas porque pues es que es lo que me propusieron y hay que hacerlo y hay que hacerlo y ya no ya no creo que me esperé y valió la pena la espera y ahorita pues es esperar a que llegue a la mesa otra vez un proyecto que lo valga pero ya no con esa pausa tan grande me regreso a Estados Unidos mi vida está allá pero pues estaré vigente de todos modos ahora sí ya un poco más abierta otra vez al medio al mundo y al mundo del espectáculo y este y a seguir trabajando porque pues todavía hay mucho que hacer todavía como actriz creo que hay muchas facetas que me gustaría este probar sí probar estar jugar crear estaría padrísimo pues qué alegría Vanessa qué buena noticia de verdad que ya que veniste para quedarte porque si haces falta ay Mara muchas gracias y de verdad yo agradezco mucho porque han sido muchas las muestras de cariño te vuelvo a repetir gente como tú que no porque estoy aquí ni porque me invitaste pero qué admirado de tanto tiempo que te ha admirado como periodista como como mujer todo todo lo que has logrado compañeros actores el otro día me encontraba César Évora y bueno que alguien de la talla de él que te felicite y que te digan dices wow o sea y que te digan y te repitan esas palabras que bueno hacías falta o sea qué bonito y lo digo con humildad porque de verdad tengo otra perspectiva de vida la vida me ha puesto en muchos trancasos me ha llevado y me ha azotado contra paredes muy difíciles muy duras y valoro muchísimo cada cada palabra no difícilmente me me trepe en un ladrillo y me y me amaré no no eres así entonces lo tengo muy muy claro así que agradecidísima con todas y cada una de las personas que que me expresaron su su gusto su satisfacción su su halago por por el trabajo de verdad gracias porque gente con la que yo he trabajado porque además además ya he trabajado entonces qué placer que compañeros ex compañeros René Strickler me me quedo grabada sus palabras que nos dijimos el último día de grabación es es un placer así que no y al público mi eterno agradecimiento de verdad sin ustedes este proyecto hubiera sido no difícil pero yo creo que más en un aspecto personal no pero de verdad gracias gracias porque me cobijaron y pues aquí estamos y nada un beso a todos y ahí los ahí los voy leyendo de a poquito pero los voy leyendo gracias Vanessa gracias por haber venido a ti de verdad muchísimas gracias y gracias por la espera porque aquí los más cabrones te hicieron esperar pero ya hasta teléfono y todo porque ya va a haber chamba los quiero mucho talentosísimos y pues desde cuándo estamos que queremos trabajar o hacer algo juntos ojalá que los tiempos y todo y todo coincida y por algo en este regreso me he encontrado con determinadas personas que han sido fundamentales en este proceso y sé que pueden surgir cosas así que bueno pues vamos a ver van a surgir cosas y aquí te voy a esperar gracias claro que sí por supuesto gracias Vanessa gracias a ti y gracias a ustedes por recibirnos les mandamos un beso gracias hasta la próxima ¡Gracias!